El sector de la formación Apenas imaginábamos hasta dónde podríamos llegar Éramos más jóvenes, pero compartíamos una idea Conquistar el futuro Desde nuestros inicios Hemos trabajado por constituirnos en un proyecto empresarial sólido Que ofrezca soluciones a los recursos humanos De las instituciones, organizaciones y empresas Que apuestan firmemente por la continua mejora de su capital humano Que sea motor de cambio en el desarrollo profesional de las personas Lo que nos ha llevado a estar presentes en muchos lugares Para estar más cerca de sus necesidades Pero también trabajamos firmemente Y continuaremos haciéndolo Por ayudar a organizaciones y a personas Por encontrar, dignificar y mejorar su entorno laboral A través de la mejora continua de sus capacidades Con el objetivo de una sociedad de pleno empleo Navegar en un mercado competitivo es asumir riesgos Y sólo hay un secreto Hacer una decidida apuesta por la mejora del capital humano Algo que nos ha enseñado los años de experiencia En la consultoría de formación Y las tecnologías de la información Solo el transcurso de los años Te abre los ojos hacia el verdadero sentido De hacer bien las cosas No es sólo cuestión de formar bien Sino que además Hay que saber formar Enseñar a que, por ejemplo La cooperación con los demás El trabajo en equipo El dominio de la tecnología Y elegir bien a tus compañeros de viaje Te hacen llegar a puerto Porque nada es posible Si no es eficiente En el año 2002 Pusimos en marcha nuestra plataforma de teleformación Vamosaclase.com Que ha supuesto un decidido arranque Para convertir nuestros espacios de formación En lugares de innovación y desarrollo personal En Vamosaclase Consolidada como un instrumento de gran aceptación Contamos con un amplio catálogo de contenidos Y learning de desarrollo propio Que han sido utilizados con éxito Por más de 36.500 alumnos A lo largo de más de 67.000 horas de formación Unos conocimientos online Sin distancia ni fronteras Producidos en castellano y portugués Que nos están permitiendo Convertir a nuestra comunidad educativa En un espacio de aprendizaje Compartido con Iberoamérica Donde trabajan más de 100 personas Y otros tantos colaboradores Entre los que se encuentran Directivos de empresas De la mayoría de los sectores económicos De nuestro país Y la comunidad latinoamericana Seguimos sin saber Hasta dónde podemos llegar Pero sí sabemos Que buscaremos nuevas oportunidades Que seguiremos generando valor Para nuestros clientes Que estaremos allí Donde podamos aplicar Lo que mejor sabemos hacer En los principales sectores de la economía Fomentando el espíritu emprendedor Y la igualdad Para continuar aumentando Las competencias de las personas Ánfora Ánfora La mejor forma de relacionar Conocimientos con objetivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!